Presidente, toda la gratitud. Miren, yo quería simplemente primero, pues, decir dos argumentos al respecto. Pero, Presidente, le pido que por favor se serenen. Bueno, lo primero, un profesor mío de Derecho Constitucional y Derecho Electoral decía en la Universidad Externado de Colombia que lo político, déjenselo a los políticos. Y quiero hacer este llamado porque simplemente nosotros estamos mirando cómo hacemos más elitista un sistema democrático a donde deben acceder absolutamente todos los que quieran ser magistrados del Consejo Nacional Electoral. Yo creo que, mal que bien, Ministro, Ministro Guillermo, Ministro Guillermo, escuchen que por eso es que no funciona el país. Ministro. Lencio, por favor, vamos a respetar el uso de la palabra que haga cada representante y le recuerdo que estamos en la discusión de esta proposición que elimina este artículo. Presidente, le pido dos minutos más porque no me escuchaba el Ministro y le estaba diciendo dos argumentos. Primero, el sistema actual que tenemos mal que bien funciona. Y creo que el sistema parlamentario ha generado una serie de listas y hoy todos los partidos están representados en el Consejo Nacional Electoral. Por eso decía que mi profesor, bien sabio, manifestaba que lo político déjenselo a los políticos. Segundo, el tema del elitista. Esta mañana debatíamos al respecto y mirábamos cómo este artículo que pretende aprobar el Gobierno Nacional es un artículo elitista. Y yo le decía a Eduardo Díaz Granados de qué universidad era. Presidente, le voy a pedir un minuto. Termine, doctor Eduardo Rodríguez. Haga su presentación, por favor. Le decía esto porque si su decano, supongamos que le fue muy mal y no tuvo la oportunidad de sacar un buen ECAES, pues sencillamente no va a poder participar y lo que estamos haciendo es politizar las cinco mejores universidades del país que hayan tenido el mejor ECAES. Eso es muy grave para la democracia. Hay que recordar de dónde viene este sistema. Este sistema lo cambiaron en el 2007. Y cambiaron porque antes los magistrados los elegían las cortes y se quedó que el Congreso de la República los elegía. Ahora bien, el segundo argumento, señor Ministro, es que, y es un poco también un llamado al doctor Jack Hosni, toda vez que el filibusterismo es una herramienta usada por nosotros, las minorías, para que se nos respete la palabra. En todos los sistemas parlamentarios existe. Esto no me lo estoy inventando yo. Así que yo le pido que respeten a las minorías, que nos dejen hablar y que nos dejen hacer el debate tal cual nosotros lo estamos proponiendo. Y tercer elemento, el filibusterismo también permite que cuando usted no está de acuerdo con un procedimiento, no lo vote. Eso es legal, constitucional, y le pediría al doctor Jack Hosni y al ministro, que son personas muy bien ilustradas, que a sus bancadas les tiendan un documento donde se mire cómo se hace oposición, porque esperamos en el 2018 la haga muy bien.